En su conferencia de prensa de esta tarde, el presidente Donald Trump explicó que el anuncio de anoche de suspender la inmigración para proteger los empleos va a consistir en frenar durante 60 días la emisión de permisos de residencia permanente, las muy conocidas Green Cards. Por lo tanto, para proteger a los trabajadores norteamericanos se emitirá una suspensión temporal a la migración hacia Estados Unidos. Ustedes escucharon sobre eso anoche. Al poner en pausa la migración, ayudaremos a poner a los norteamericanos primeros en la fila para recuperar sus empleos cuando Estados Unidos reabra sus actividades. Sería equivocado e injusto para los norteamericanos que fueron despedidos por el virus, que sean reemplazados por nuevos inmigrantes, por mano de obra que llegue del extranjero. Primero debemos cuidar al trabajador norteamericano. Debemos cuidar al trabajador norteamericano. Esta pausa estará en vigor durante 60 días, luego de los cuales, si se necesita extender o modificarla, será evaluada por mí y por un grupo de personas, basados en las condiciones económicas del momento. Esta orden solamente aplicará a personas que soliciten residencia permanente, en otras palabras, a quienes reciben las tarjetas verdes. Gracias. 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 Gracias.